El proyecto afecta, como lo ha dicho la doctora Camel Májer, como lo ha dicho el doctor Pérez Gualde, afecta la independencia del Poder Judicial. Afectar la independencia del Poder Judicial es afectar la división de poderes, afectar la división de poderes es afectar la República, el Estado de Derecho, y por esa razón es un proyecto de esas características, yo en lo personal considero que es antidemocrático. La concentración del poder hegemónico de algunas mayorías ocasionales en la Corte, en el gobierno de la Corte, la especialización como genera una jurisprudencia desordenada y la única manera de ordenarlo es el plenario, y en el plenario se imponen las mayorías hegemónicas, es decir, la no especialización y el sorteo de todas las causas genera un disciplinamiento vertical hacia las instancias anteriores del Poder Judicial, se pierde el valor de la especialización, se pierde la calidad de las sentencias, si tengo una afección pulmonar, prefiero que me vea un especialista en el central y no solamente un clínico, si alguien es condenado a prisión perpetua, que se va a pasar el resto de su vida en prisión, sería mejor que su sentencia la revise a un especialista. Lo que intenté hacer es demostrar con datos que hoy el sistema que tiene la Corte para Ingresos y Resolución de Causas Jurisdiccionales ha fracasado, hace 20 años que venimos con un grave problema en cuanto a la cantidad de ingresos, sobrecarga de trabajo, y me parece que hay que solucionarlo. La solución que se ha propuesto es una solución de sorteo, con inclusión del presidente, me parece que también en principio es muy razonable, y tengamos 7 ministros abocados a solucionarle el problema a la gente, que el problema a la gente hoy es necesariamente que los tiempos se acorten y que tenga justicia cercana. No entiendo cómo un proyecto que genera la posibilidad de que se sorteen aleatoriamente jueces puede afectar la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial la construye cada magistrado todos los días con sus sentencias, y nosotros tenemos la carga de que la ciudadanía conoce nuestras sentencias y nos pueda auditar. Por lo tanto, no comparto esa apreciación. En segundo lugar, se ha dicho que hay un gobierno de plenos o plenarios. Yo he demostrado con números, es decir, con datos, que desde el 2016 a esta parte, sobre 13.000 causas ingresadas, el 0,24% se resultó en pleno, es decir, 13 casos. Para ser miembro de la Corte no hace falta ser especialista en la materia, solamente leer la Constitución uno se da cuenta de eso. Hay que ser abogado, el constituyente lo previó así. Nunca previó la especialización como un derecho desjusticiable.